Bueno amigos, antes de empezar con el video, quiero decirles que si usan mi código en la tienda de Fortnite, posta que me ayudan muchísimo. Como ya saben, hoy salió una skin nueva, que bueno, estoy haciendo el video un poco tarde, ya supongo que muchos ya la compraron. Pero si no compraron esta skin todavía y la van a comprar, si la compran con mi código, que es CODTV, posta que me están ayudando muchísimo. Que es simplemente venir abajo a la derecha en Supporto Creator y ahí ponen CODTV, aceptar. Y después de hacer esto, compran cualquier skin y posta que me ayudan una banda, amigos, ¿ok? Así que nada, si le quieren sacar foto a su compra y pasármela por Twitter o Instagram, se lo voy a estar agradeciendo por ahí. En Instagram no me lo manden por mensaje privado porque me llegan muchísimos mensajes. Pero si suben una publicación etiquetándome, yo les voy a agradecer por Instagram. Ahí sí puedo agradecer porque no hacen casi nada, o sea, casi nadie hace eso. Así que si suben una publicación y me etiquetan en Instagram, ahí se los voy a poder agradecer. Y en Twitter simplemente suben la foto y me etiquetan también y les voy a dar like y se los voy a agradecer. Así que nada, acuérdense, CódigoCodTV. Espero que les guste mucho este video, que en este video matamos a un integrante de Face, que es un jugador de Face, no es un creador de contenido. Así que nada, espero que les guste muchísimo. El video es corto, pero tiene plays bastante buenas. Así que nada, amigos, suscríbanse al canal, denle like y nos vemos durante el video. Los amo mucho, amigos. Chau. No, 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 no. Ok. ¿Dónde no hay audio? Hay un hombre en mí. Nice, me miss my shot. My choker. There's literally no audio. There's a guy on... ¿Qué? Me ha dado 7 kills. Chate, en eso quedamos, ¿no? Uno acá, Mordinho. Así de fácil. ¡Me lo robó! No, hermano. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Oh my god, what do you mean? No me la conté, si me noté la hoguera Ya le pegué 121, vamos, vamos Oh my god Bueno, bueno, curate, curate con un mini Con un mini, antes que lo mates Oh, estás de rúcula, ¿no? Pendejo El arco está más de rúcula Me la hizo bien Ah, eso es él, oh my god Allá, eso es él, trope la